Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahora vamos contigo, Ricardo Vitela. Gracias, señor Alí, Horacio, como se llama, buenos días, es un gusto saludarlos y vamos a comentarles de las previsiones para el día de hoy. Tenemos marchas, y bueno, pues hoy se esperan cuatro marchas simultáneas a ocho meses del caso Iguala. Es partirán a las 10 de la mañana de Taxqueña, Indios Verdes, Zaragoza y Auditorio Nacional. Esto para dirigirse al Zócalo Capitalino, donde realizarán un mitin. Por otra parte, a las 10 de la mañana, las mamás de los jóvenes desaparecidos del Bar Heaven se concentrarán en las generaciones del Ángel de la Independencia para dar a conocer los avances del caso a un año de los hechos. Y a las 11 horas, otro contingente se manifestará en la Secretaría de Hacienda en Avenida Constituyentes. Y a la una de la tarde, se llevará a cabo una concentración en la Universidad Autónoma Metropolitana en el plantel Xochimilco. Yo les también muestro un panorama de la habilidad aquí en la zona del Periférico Sur. Se incrementan los automóviles de manera constante. Las personas que nos ven en Cacita empiezan a salir de la zona de Bajeritos hacia el poriente de la ciudad. Pues háganlo para anticipación porque ya empezamos a tener un avance rápido hasta el momento sin contratiempos. Hoy no observamos el sentido contrario del Periférico. Quienes vienen de San Jerónimo hacia el poriente de la ciudad, el avance hasta el momento es sin ningún precedente. Un abrazo a todos. Muy buen martes. Estamos atendiendo que buenos días. Muy buenos días para ti, Ricardo. Bueno, y ahora si usted no sabe cuál es el auto que nos circula, aquí la información. Hoy martes no circulan los automóviles que tienen engomado rosa, terminación de placas 7 y 8. Se le recuerda que este mes se verifican los automóviles con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, y los que tienen engomado azul con terminación de placas 9 y 0. Bueno, y ahora les tenemos una muy buena noticia para el fin de semana. Ya recordamos que el próximo 30 de mayo, por ser el quinto sábado del mes, todos los autos con calcomanía 1 podrán circular libremente en la zona metropolitana del Valle de México. Así que no se deje sorprender porque esto lo informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.